Ahora un canal de baja presión localizado sobre la porción norte de Guerrero asociado con la onda tropical número 13 que recorre el estado de Guerrero generó la noche del martes y madrugada de este miércoles bancos de nubosidad por la ciudad de Taxco. Este fenómeno también estuvo asociado a bajas temperaturas y lluvias con algunas tormentas eléctricas que se sintieron en la zona urbana. En los caminos se notó la presencia de los bancos de nubosidad que no permitieron la visibilidad para los conductores. Por la mañana las bajas temperaturas continuaron junto con el cielo nublado y ante la amenaza de lluvias. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.